Y aquí en Trendeando nos encanta terminar nuestro segmento con buena música y alcen la mano todos los enamorados de la música popular porque dos exponentes de este género vienen a deleitarnos con un show maravilloso. Les estoy hablando de Jesse Uribe y Paolita Jara que tendrán un espectáculo virtual que ustedes no se pueden perder. La boletería está abierta, pero aquí les vamos a contar en detalle con el mansito que se reunió con ellos para hablar precisamente de eso, de todos los detalles de la boletería porque van a tener acceso a backstage, también podrán recibir un kit oficial de su tour. Mejor dicho, esto está espectacular. ¡Qué alegría a través de nuestra tele internacional ver a este dúo fantástico! En otra hora, diría uno, es el dúo dinámico, la época de los héroes, pero no es ni Batman ni Robin, sino es Paolita y Jesse. ¡Cordial saludo desde Medellín aquí en Miami! ¿Cómo están ustedes dos? Fernancito, hola, un saludo muy especial para ti y para todos los amigos de Trendiano que están ahí conectaditos con nosotros. Un saludo para todos, gracias por todo el apoyo siempre. Gracias Jesse, querido, un abrazo muy cordial. Bueno, hace un ratito le estaba diciendo a Paulita detrás de cámaras que estamos altísimamente agradecidos por ser partícipes de Por los Buenos Tiempos, este proyecto que aunó esfuerzos de muchas organizaciones que hicieron algo muy importante de colombianos en acción. Muchas gracias, Pau, de verdad, en nombre de nuestra tele internacional. Bueno. Bueno, saben que con mucho cariño y con mucho gusto. Lo sé. Bueno, entremos en materia, muchachos, porque ustedes traen una excelente noticia al mundo entero. Porque hoy en día, con esta nueva normalidad, diría, bueno, wow, se van a unir para poner todo su talento en un concierto en donde la gente empieza a llegar, pero anteriormente decía uno, bueno, tengo que ir entonces a Bogotá, a Medellín, Cali, a Miami, qué sé yo, a verlos. Ahora, en esta renovación, ustedes llegan con una propuesta fantástica para el próximo 20 de junio. Jesse, ¿de qué se trata? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, esto se llama El Tour La Conquista, es nuestro show, vía streaming va a ser, estaremos en un sitio aquí en Medellín transmitiendo a Estados Unidos, a Europa, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina, mejor distribuir, en todo el país. Esto va a ser, como lo decía, vía streaming, pero estamos armando una cosa totalmente distinta. O sea, no es un show online normal. Esto va a ser tipo película, tipo cine, tipo novela. Estamos armando todo un escenario bien bonito y un show para que nunca lo olviden realmente. ¡Qué chévere! Bueno, me suena muy interesante porque lo que tú dices, cambia un poco la dinámica de los conciertos orgánicos que es chévere hacerlos en la casa con los amigos o cortado así con todos los músicos en diferentes sitios. ¿Eso qué quiere decir, Pablita? ¿Que van a estar de pronto en un sitio específico donde va a haber una tarima, donde están ustedes con los músicos, luces y demás? ¿O cómo es? Hernancito, mira, simplemente es una idea que nosotros desde el año pasado teníamos planeada y pues nos toca adaptarnos a esta nueva realidad virtual que estamos viviendo. Yo creo que todo el mundo se está reinventando, que se está adaptando a todo esto que nos está pasando. Entonces, quisimos continuar con este proyecto que es nuestro tour La Conquista, pero como tú lo dices, vamos a estar en un sitio, el montaje es tal cual, igual hay de un concierto, como si estuviéramos presenciales, o sea, todo, luces, escenarios, sonidos, y cabe aclarar que también vamos a estar todas las normas y todas las reglas de bioseguridad que tenemos que tener en este momento y los cuidados necesarios, porque pues no vamos a ser irresponsables con ese tema para nada. También, pues, con los pagos respectivos a las diferentes entidades que haya que hacerse, o sea, todo lo estamos haciendo al orden de la ley, con cuidado, y aparte de eso, pues nosotros, que finalmente es nuestra tarea, estamos preparando un show que es exclusivo para el tour La Conquista. Es un show que no han visto antes, es un show donde venimos preparando un nuevo repertorio, organizando una puesta en escena diferente, como decir, un teatro musical es lo que queremos brindarles, y de esto se trata, creo que es nuestro trabajo, la música, y así como hemos participado en muchísimas otras experiencias virtuales que están haciendo últimamente con fundaciones, con Donatón, con todas las entidades que nos han necesitado para donar y para ayudar, pues en este caso quisimos simplemente reinventarnos como lo están haciendo otros gremios, y lo de nosotros es hacer música, así que pues quisimos hacer un concierto. Claro, y de pronto, no sé si, creo que lo hablé contigo en la anterior oportunidad que estuvimos conversando sobre tus proyectos, y es que definitivamente yo creo que, miren, ustedes son artistas, son profesionales, así como el señor que tiene que vender los zapatos online, la persona, el médico que tiene que ejercer, pues ustedes tienen que ejercer su profesión y por ende, también tener la manera de su sustento, y qué mejor que a través de una boleta, a través de un reconocimiento, cuando la gente seguramente descarga sus canciones. A eso me quiero referir un poco, Jessy, es que, a ver, yo quiero estar en el concierto de ustedes el 20 de junio, me imagino que hay una plataforma donde yo entro, pago una boleta virtual, de la cual seguramente me da un acceso, para poderlos ver esa noche, algo así, cuéntame un poco, cuéntame detalles. Así es, la página es tourlaconquista.com, entran ahí, hay tres opciones de experiencia, está la experiencia tour, está la entrada platino, la entrada VIP, ahí deciden cuál de esas tres entradas quieren, compran su boleto, le llega al correo, y el día del concierto, que es el 20 de junio, con ese boleto, con ese PIL, ingresan a ver el show, son tres experiencias que van a vivir, en ese momento, que está Pau, explica lo que quiere decir cada uno. Eso es importante. No, necesito, eso se ha creado de todo alrededor de esto, nosotros simplemente adaptamos el lenguaje al que estamos acostumbrados a utilizar, y decimos tour, pues porque finalmente van a estar personas de muchas partes del mundo conectadas con nosotros en ese mismo día, así que finalmente, pues es una experiencia diferente. Y cuando hablamos de localidades y decimos que las boletas tienen diferentes precios, pues es porque la experiencia tourlaconquista les va a llegar una camiseta como esta, firmada por nosotros, una gorra, y tienen un acceso antes del show a un tour backstage, donde van a estar compartiendo con nosotros, algunos van a poder interactuar, y vamos a estar como mostrándoles qué es lo que hacemos o nuestra preparación antes del show. La Platino, tienen ese acceso al tour backstage, más el show, y la VIP es solamente el ingreso al show. Entonces son esas tres características que tienen, son esas características las que tienen las tres localidades, no es que te sienten más cerca, más lejos, ustedes se pueden sentar todos, los que quieran. Pegaditos al televisor. Sí, pegaditos al televisor, de la cocina. Con buen volumen, con buen volumen y con buena compañía y con buen aderezo, ¿no? Con buen aderezo y comienzo. Exacto. Y con un fin, pueden vernos si están cinco o seis personas en la casa, o sea, las personas que estén en su casa reunidas con un solo pie, pues pueden disfrutar del show. O sea, un pie es válido para un solo pie. Buenísimo. Además, una ventaja también, Jessy y Pablita, y es que esto, digamos que no tiene un cupo limitado, porque cuando voy a un concierto de ustedes en un estadio, en un teatro, pues tenemos un cupo limitado de tantas personas. Aquí yo creería que el cupo es entre, acceda, compre y siéntase bien con todas las posibilidades que ustedes le están entregando a un público de tener un kit, de tener todo esto aprovechado. Me parece fantástico y sobre todo es una forma de renovar el negocio. Qué bueno y me alegro mucho por ustedes. Entonces, recordemos una vez más, muchachos, la plataforma, porque entre otras seré el primero en acceder rápidamente para tener mi propia boleta y mi camiseta, que eso sí tengo que hacer rápido. Si no se acaban y después ahí sí voy a tener problemas. Recordemos, por favor, una vez más, Jessy. www.turlaconquist.com Ahí ingresan y encuentran su boleto para nosotros. 20 de junio, ¿no, Pablita? Junio, junio, junio. Junio, 20 de junio. Pues, muchachos, primero de todo, como siempre, yo no les deseo a ustedes suerte porque ya la tienen echada. Lo que sí les deseo siempre son más éxitos por su carrera, por su talento. Sabes, mi aprecio, Pablita, para ti. Jessy también sabe que mi corazón y mi admiración. Y saben que encuentran también una ventana por nuestra tele internacional a todos estos proyectos que los estaremos, obviamente, anunciando oportunamente. Y estaremos en primerísima fila, Jessy, Pablita, escuchando las canciones de ustedes. Y lo nuevo, por Dios. Gracias, Hernancito. Ay, Hernancito, te queremos muchísimo. Gracias por tu cariño y por tu apoyo, por el apoyo a nuestra musica popular. Y esperamos que te conectes con nosotros entonces el próximo 20. Y esperamos verlo pronto para Miami porque podemos conectar allá. Uy, sí, tenemos que visitarte también. Aquí está su casa, aquí está su casa. Aquí los estoy esperando con los brazos abiertos. Un abrazo grande. Pabla y Jessy, cuídense mucho. Chau, Hernancito. Gracias. Chau, bendiciones. Estamos preparando todo, sorpresas para todos ustedes, para vivir juntos. Este Tour La Conquista va a ser algo hermoso y me olvidaré. Lo oí yo. Acá, acá, acá. Ya saben que el que compre su boleta, Tour La Conquista, le va a llegar una camiseta, una gorra y pueden estar media hora con nosotros en el backstage. Compartiendo antes de y estaremos leyéndolo, recibiendo mensajes también. Va a ser algo más bonito. No sabemos lo que se siente. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona. Aquí en nuestro canal de YouTube.